La Organización Mundial de la Salud ratificó a México como el primer país del mundo en erradicar la rabia transmitida por perros desde el 2019. Así lo señaló el especialista Alejandro Villaseñor, asesor en epidemiología de la Unión Ganadera de Michoacán, explicando que México pasó de registrar 60 casos de rabia humana transmitida por perros en 1990 a tres casos en 1999 y cero casos en 2006, esto gracias a la implementación de una estrategia nacional para el control y eliminación de la rabia. Yo creo que aquí debemos de tener en consideración que los virus que son transmitidos por los pequeños animales, como en el caso de los caninos y los gatos, pues prácticamente estaríamos hablando de la rabia, ese yo creo que es el principal virus que es transmisor, pero afortunadamente ya estamos catalogados como el primer país del mundo en haber erradicado el virus en las poblaciones caninas y también en los gatos. En lo que respecta a los perros, son los principales transmisores de los parásitos externos o ectoparásitos, incluyen una amplia gama de artrópodos parásitos que pertenecen taxonómicamente a la subclase acari, garrapatas y ácaros y a la clase insecta, donde se incluye a las pulgas, piojos masticadores y chupadores, mosquitos, moscas y flebótomos, y que son aquellos que afectan de manera directa al hombre, incluso, en caso de no atenderse, pueden ser mortales, por lo que lanzó un llamado al cuidado de la salud de las mascotas. Dentro de las parasitosis, por lo menos deben existir alrededor de unos 15 parásitos que son transmitidos por los perros, sobre todo con las deyecciones que tienen o el fecalismo ambiental. Esa contaminación es la principal fuente de transmisión hacia el humano de parásitos. El simple contacto con un perro que tiene, por ejemplo, ectoparásitos como las pulgas, es también una forma de transmisión de enfermedades. Recordemos que los perros se ven afectados no solamente por ectoparásitos como las pulgas, sino también por garrapatas, y las garrapatas también son transmisoras de enfermedades como la enfermedad de Lyme, principalmente. Esta enfermedad ya la tenemos presente en México y es transmitida, curiosamente, de perros hacia el humano, la garrapata, y la garrapata es la que inocula la bacteria y son casos que, lamentablemente, si no se atienden, son mortales para el caso de los humanos. Con las imágenes de Jesús Tapia, Carla Martínez, Noti 13. Gracias por ver el video.